La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por una intensa tos. Hoy el mundo conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis. En las jurisdicciones sanitarias donde tenemos más casos son las jurisdicciones de Pichucalco, las jurisdicciones de Comitán, las jurisdicciones de Tapachula, San Cristóbal. Y bueno, el trabajo que se hace es, el año pasado tuvimos un proyecto de éxito en cuanto a la pesquisa y en cuanto a la vigilancia y en cuanto a la detección oportuna. Para intercambiar experiencias y sumar esfuerzos, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Pública, organiza el séptimo simposium a realizarse en el municipio de Tonalá, Chiapas, a partir del miércoles 26 de marzo. Estarán compañeros, compañeras de trabajadores de la salud, de las 10 jurisdicciones sanitarias de nuestros hospitales, vendrán ponentes de la Ciudad de México con apoyo también internacional de la OPSO en mes. Trabajaremos miércoles, jueves y viernes durante tres días que estarán en la ciudad de Tonalá. La tuberculosis sigue presente en Chiapas como en el mundo. Para erradicarla es importante un diagnóstico oportuno. Se siguen presentando casos, es por eso que también el Instituto de Salud ha incrementado la capacitación de nuestra gente y de la misma manera favorece el tratamiento también a nuestros pacientes. Tratamiento que en Chiapas dijo está garantizado. En la Cámara, Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.